La OMAPET de Guaral realizó el trámite del documento de discapacidad a decenas de personas en la provincia, por lo que se les hizo el llamado a recogerlo. La OMAPET de Guaral realizó el trámite del documento de discapacidad a decenas de personas con discapacidad. La OMAPET de Guaral realizó el trámite del documento de discapacidad a decenas de personas con discapacidad. La OMAPET de Guaral realizó el trámite del documento de discapacidad a decenas de personas con discapacidad. Muy a pesar que tenga la discapacidad, pero formalmente no está acreditado. Y esta acreditación, se les abre las puertas de todo lo que es la ley de las personas con discapacidad, se abre un abanico de derechos y también de deberes con las personas con discapacidad.